En este vídeo te voy a mostrar las que son para mí las mejores cartas de delantero por 500.000 monedas hacia abajo. Si quieres comprar tu cartita soñada y mejorar tu equipo en Ultimate Team, hazlo a través de IGGM, una página confiable, segura, rápida y económica. Y no te olvides que con el código ANDY tienes un 5% de descuento. Y de paso, ayudas al chicuelo. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. ¡Muak! Y comenzamos con Roby King SBC, una carta que, bueno, no esperaba que fuera tan barata. Bueno, para mí es barata porque después en rendimiento habría que ver. Pero tiene no solamente un buen playstyle, que me parece el más diferencial en este momento, sino que buenos atributos en ritmo, en regate, buena estamina, 4-4. De falta pase sería lo único que yo creo que podría molestar. Pero el playstyle es importantísimo. Yo creo que es el que más marca diferencia en este momento en un delantero. Porque el colocado, te tienes que armar el perfil para hacerlo. El tiro trivela también. Pero el tiro potente lo puedes hacer de lado, hasta mirando casi de espalda. Lo puedes hacer en cualquier ángulo. Es un... lo puedes hacer también para buscar tiros de esquina. Es muy fácil sacar un tiro de esquina con tiro potente. Y de ahí puede caer un gol con Van Dijk, que es casi un penal si lo sabes hacer. Entonces lo que te ofrece, las ventajas que tiene un tiro potente plus, son demasiado meta, demasiado top. Y yo creo que eso es lo que le da la carta ser una de las mejores por rango de precio. Además que 270.000. Y SBC fácil de hacer con medias bajas en su mayoría, porque las 85 igual... Tampoco es que sean altas, ¿cierto? Así que, bueno, una SBC que yo creo que debería ser rentable. Ahora, rendirá. Habría que ver alguna review porque... Claro, es un regalo. Me parece raro. Me parece un poco raro, chico. Pero bueno, cartorra. Otra carta que me... No sé, me encantó. Pero que no a todo el mundo le gusta porque es una carta también lenta, que no sé, no tiene ese speed boost que tienen otros delanteros. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta carta porque la hace aprovechar con el tiro colocado de afuera. Me hace goles que son... Bueno, recibir en tres cuartos fuera del área y pegarle. Y te hace unos goles muy fáciles. Es como un Griezmann. Lo que pasa es que no tiene ese pase de Grissi. Pero es una carta que a mí me encantó. Entonces por eso tiene que estar en esta lista. Una de mis debilidades, tengo que admitir. Lautaro, chicos. El toro con tiro colocado. También un perfil tipo Morgan. Pero obviamente más barato. De una liga interesante. Y que mucha gente ha usado, ¿ah? Porque bueno, además que tiene una carta espectacular en números. Es una carta que en rendimiento... Chicos, da buen rendimiento este Lautaro. Ya, a mí me gusta. Es una carta que además divierte porque tiene buena movilidad. Tiene muy buen tipo de cuerpo para hacerlo girar. El disparo, obviamente, definición locura dentro del área es mortal. Y bueno, es una carta que tiene que estar porque además, por 170.000 con ese playstyle lo hace un delantero clínico. Que es lo que tiene que hacer. Ya, meter goles. Además que, bueno, maravilloso, chicos. El toro tiene la fotito. No, espectacular. Cartita que tengo muchas ansias de probar, chicos. Más encima con el cohete. Aunque bueno, el playstyle lo nerfearon un poco. Pero no deja de ser Malen. Ya, el nazario de los pobres. Más encima que te lo van a regalar en la temporada. Entonces habría que ver. ¿Qué tan bueno es esta carta? Bueno, yo tengo la evolución. Ya creo que aquí en Evo. Esta evolución tengo yo. Que es un poquito parecida a esta. Aunque bueno, a este le gana en regate. Le gana en el playstyle. Pero esta evolución ya es muy buena. Entonces, bueno, la carta de oro ya es buena. Entonces, esta cartita yo digo. Checo, tiene que estar en un top de delantero. Apenas ya la gente lo pueda conseguir. Ya va a estar en los delanteros más usados, creo yo. Porque en rendimiento esta carta en game es muy top. Así que bueno, habrá que esperar. Pero sin duda que va a ser buenísimo. Obviamente, siendo carta objetivo. Lo dejamos fuera del top 10. Pero es una carta extra. Es mi cartita que hace todo, chicos. Me gusta mucho esta cartita. La han usado en contra. La he probado. Y siempre rinde. Ya, cartita que obviamente. Bueno, le tienes que conseguir la química. Hay muchas cartas igual. Salió una Eve, la Williams. Que la puedes usar por las dos bandas. De delantero. Y lo importante es que esta carta tiene mucho ritmo. Ya, y tiene buenas posiciones. Muy buen tiro para hacer banda. Muy buen ritmo para hacer banda o delantera. Regate. Bueno, ya saben que las chicuelas siempre se giran bien. Y tiene buena estamina. Que no es menor. Tiene buenos playstyle también. Y tiene química. Esta tiene química con Dune. La lateral derecho de CBC. Con el mismo equipo. Misma nacionalidad. Entonces tendrían los tres con Sofía. Pero esta creo que quedaría con dos. Creo. Pero bueno. Ahí tienes química fácil. Chicos. Cartita maravillosa. Los que la han usado. Saben que es muy buena carta. Francescoli. Cartita que no he usado. Pero me la han usado. Y es una carta que también he revisado. Y tiene todo, chico. Es una carta muy completa. El ritmo es lo que quedaría por ver. El tiro brutal. Ya. El pase. Muy bueno. Porque tiene posición de MCO. El regate. Locura. Ya. Tiene poco balance. Pero. El control de balón. Con postura. Drill. Agilidad. Las reacciones son buenas. Igual. Tiene buen playstyle. Para darle pases potentes. Bueno. Playstyle en general. Y bueno. Me gustaría probarla algún día. Porque. Tiene mucha calidad esta carta. Ya. Cuando me la han usado. He notado que tiene eso. Así que. Tiene que estar en un top. Porque. También creo que es una carta que le gusta a la gente. Así que. Ahí está. Francescoli. Yo creo que esta es una de las mejores cartas. Que podrías tener en este momento. En tu plantilla. De delantero. La evolución de Rashford. Magic Knights. Sin duda, chicos. Sin duda. Que una de las mejores cartitas que he probado. Proveí esta evolución. Bueno. Esta es la que tengo ahora. Y esta es la que tenía. Ya. Y me parece. Chico. Que. Bueno. Esta es un poquito. Mejor en tiro. Un poquito peor en regate. Que la otra. Pero siento que es la misma carta. Brutal. Para hacer los tiros potentes. Tiene buen ritmo. Tiene las skills. El regate. Mejor de lo que dice. Ahí en la cancha. Así que. Y bueno. La energía. Nunca la he notado mal. Pero bueno. Esta evolución le suma al Trivela. Que puede ser importante. Y bueno. El disparo, chicos. La verdad es que es brutal ya. Ya. 85 de definición. Es bueno. Con el 99 de potencia. Y el playstyle de tiro potente. Que ya lo hablamos, chicos. He hecho todo tipo de goles con ese playstyle. Así que. Y bueno. Yo creo que es uno de los mejores tiros del juego. De tiro potente. Así que. Ahí está, chicos. Rashi. Este sin duda debe ser de lo mejor calidad-precio. En este momento. Cartita que no deja de ser popular. Gris. Y porque. Siguen habiendo pros. Que usan esta carta. Ya. La versión nueva. Obviamente que es mejor. No deja de ser. Casi la misma que esta. Pero. Es una carta que. Cumple el rol. Yo creo. El rol perfecto. De un falso 9. En una 4-4-2. Porque se retrasa un poquito. Da asistencias. A los compañeros. Porque tiene un pase brutal. Y bueno. El tiro colocado de afuera. Entonces está en esa posición. Donde se le necesita. Porque ya para correr. Claro. Ahí donde le cuesta. Es la única carencia. Porque el resto. Es una carta muy. Muy exquisita de usar. Ya. Gris. Si tiene que estar en el top. Además que ya está en un precio. De regalo. Cartita que he probado. Me la han. No. Me la han probado. No. Me la han usado en contra. Si. Cartita espectacular son. Lo único. Es que. Siento que. Es una carta que. Es un poquito duro. Ya. Porque no. No tiene esa agilidad. De otros delanteros. Me gusta por ejemplo. El giro que tiene Griezmann. El de Son. De vez en cuando. Si. Pero bueno. Es una carta para. Usarla para lo que es. Pillarlo en carrera. Pegarle colocado. Recibir colocado. Te puede dar un pase mal. Un pase bueno. Pero tiene. Un tiro bestial. Las 5 de pata mala. Puedes hacer ahí el uso de. De los dos perfiles. Para un colocado brutal. A mí me encanta Son. Ya. No es de mis cartas favoritas. Porque. Como te digo. Es duro. Ya. Si es duro. Me gusta que al menos sean altos. Pero. No deja de ser una cartita. De las buenas. Ya. Y por ese precio. Yo creo que está súper bien. Tiene el plus plus de rol. Delantero avanzado. Chicos. De la buen preyser. Para que se mueva bastante. Así que tiene que estar en el top. Por supuesto. Esta. Trinity Rodman. La evolucioné. Me compré la carta. Y la evolucioné. Chicos. Dije. Ya. Voy a perder las monedas. Con tal de tener. Una versión de Rodman. Con tiro potente. Porque. Chicos. Se transforma ya en una carta. De los mejores delanteros. Que podrías tener. Por 200. Por 300.000 monedas. Que en este momento está cara. Tal vez después con el tiempo baja. Y. Chicos. Yo siento que. Es una locura esta carta. Ya. Tiene muy buenos plays. Sal. Bueno. Uno de los motivos. Por el cual me gustó tanto. Esta cartita. Es porque tiene el payasito. Chicos. El trickster. Trickster. Este. Te suma mucho. Porque los amagues de tiro. Son medio. Bueno. Son más difíciles de defender. Engañan mucho. Entonces. Como tener una carta. Con todo lo. Lo importante. En un delantero. Así que. Bueno. Los playstars son brutales. Pota. Una carta maravillosa. Esta versión. Ya es muy buena. Ya. Esta versión. Ya. Por eso estuvo tan cara. Un buen tiempo. Porque da química. A las cartas. Que han ido saliendo. De las gringas. Y sin duda. De lo mejor. Que puedes tener. En esa liga. Porque es brutal. Esta carta. Además que tiene posición. Por las dos bandas. Y delantera. Y ahora bajó. Bueno. Después bajó. Cuando empezaron. A salir más cartas. Interesantes. Y ahora subió. Un pelín. De nuevo. Por el tema. De la evolución. Pero es una cartita. Que tiene que estar en el top. Porque. Bueno. Además de que es popular. Tiene un rendimiento brutal. Y cerramos el top. Con. También una de las mejores cartas. Que he probado. De delantero. Lo encontré. Demasiado. Diferencial. Tal vez no es mi tipo de carta. Porque es un delantero sin tiro. Le pega bien igual. Ya. In game. Chico. Es maravilloso. Pero. A mí las cartas. Como. No sé. Rafael Leao. Nico Williams. Todas esas cartas. No me gustan mucho. Porque. De delantero. Ya. Igual Nico. No es delantero. Pero. Es como el tipo de carta. Que. Que no suelo usar. De delantero. Este Leao. Pero. Si me dices. Bueno. Anda con un delantero. Que marque diferencia. Tiene que ser Leao. Ya. Tiene que ser Leao. Chicos. O sea. Si tú. Quieres. Incluir. Tu plantilla. Lo que es el meta del juego. Yo creo que esta es una de las cartas. Que puedes escoger. Sin. Sin problema. Sin dudar. Ya. Para gustos colores. Al final. El meta. No va a cambiar. Según tu gusto. Leao. Chico. Es una de las mejores cartas. Que podrías tener de delantero. Siento que está a buen precio. Tiene el payasito. Para hacerlo a mague. Muy buenos playstyle. Cohete. El rapid. Que es muy bueno. Chicos. Después del parche. Cuando lo nerfearon. Esta es una de las cartas. Que. Poco le afectaron. Porque sigue siendo. Muy diferencial. En ese aspecto. De hecho. Lo probé. Después del parche. Antes del parche. Nunca lo probé. Tal vez iba. Como un avión. Como Mbappé. Ahora. Bueno. Entre Mbappé. Y este tipo. Deben ser de los mejores. Junto con. Un. Por ejemplo. Aved y Pelé. Que son de esas cartas. Que. Tienen ese speed boost. En cartas. Entre comillas. Baratas. Cierto. Bajo un millón. Parecido al de Mbappé. Además. Que tiene la skill. Ya. No menor. Pero cartita. Que. Lo encuentro brutal. Chicos. Brutal. Marca una diferencia abismal. Si. Lo quieres gastar. Si quieres gastar ese presupuesto. Si tienes un equipo top. Y lo quieres poner por banda. Mejor todavía. Porque. Ahí puedes tener un delantero más. Más top. De hecho un delantero. Una dupla Rashford. Leao chico. Olvídate lo que sería eso. Ya. Cartita obviamente que. Tiene que estar en el top. Ya. No es. De mi favorita. En tema disfrute. Porque le falta calidad obviamente. Más para correr. Y hacer un skill. Y pegarle. Pero. Para dar pase. Obviamente eso. No. No es de lo mejor. Pero es una carta que tiene. Igual tiene especial de. Passing Seas. Ya. No tiene la calidad de un Green Man. Pero tiene. Más calidad que. Que un Roby King. Al menos. Cierto. Chico. Maravillosa. Carta espectacular. Tiene que estar en el top. Así que. Me puedes dejar en los comentarios. Que otra cartita. De 500 mil. O incluso un poquito más. Te. Te ha gustado. Probar en este juego. Que puedas recomendarla a la gente. De momento. Estas son mis. Mejores opciones. Cartas que tal vez. No he probado. Pero encuentro que son. Importante igual. Y espero que te haya gustado. El video chicos. Muack.